Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, díganme si no se están muriendo de calor. La verdad es que las tardes cada vez están más calurosas y yo hoy les quiero compartir una receta que está súper fácil, está muy fresca, es una ensalada con ingredientes, la verdad es que súper frescos, ricos, muy fáciles de encontrar y además seguramente los tienen en su casa. Así que este antojito fresco es una ensalada con, mira, les voy a enseñar, manzana verde, pepino, aguacate, queso panela, arugula, lechuga y de proteína vamos a utilizar salchicha, salchicha lalaplenia, que además este está buenísimo, salchicha de pavo, además es un nudo paquete, miren, resellable, se abre muy fácil y se vuelve a cerrar para que queden perfectamente bien guardaditas. Bueno, es súper fácil, lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos, obviamente, tenemos que arugula, obviamente también le pueden poner espinaca, diferente tipo de lechuga, pero bueno, hoy le pusimos arugula y lechuga en este hogar. Ahí van, le vamos a poner un poquito, un poquito, pa'l poquito, mucho, nos encanta el pepino, aguacate, si vamos a utilizar un poquito de grasa, que sea grasa natural, un poquito de aguacate, que la verdad en esta casa nos encanta, también nos gusta muchísimo el sabor agridulce, entonces si le agregamos un poco de manzana verde va a quedar buenísima. También le pueden agregar, ¿saben qué? mango, es buena opción. Mezana verde, en cuadritos, en medias lunas, y a nuestro queso, panela, delicioso, lo pueden hacer con diferentes tipos de queso también, depende de cuáles les guste, y nuestra proteína, la salchicha la la plenia, yo la corté en cuadritos, que la verdad es mucho más fácil para que la hagamos, y de aderezo, hay gente a la que le gusta el aderezo, hay gente a la que no, nosotros hacemos aquí en casa un aderezo de la casa, que es con vinagre, mostaza, aceite de oliva extra virgen, pimienta negra y especias, entonces miren nada más, qué delicia, te les voy a decir cómo queda, es súper fácil, ¿cuánto tiempo? Yo creo que me he tardado más en hablar, que en lo que va a estar lista. Entonces, lo mezclamos, el aderezo obviamente es a su gusto, si quieren ponerle más, menos o pueden ponerle, ya cada quien que a la hora de servirse, le ponga más, miren nada más, es súper fresca, rica, fácil de hacer, así quedó, y yo me voy a servir un poquito, para darle el visto bueno, ¿verdad? A ver qué tal me quedó, a ver, vamos a ver, buenísima, si les recomiendo algo fresco y rico, bonito tarde, besos, comienzo, ¡Gracias!